Hola, mi nombre es Miguel Peña, soy fotógrafo colombiano, viviendo en París, donde tengo la oportunidad de desarrollar mi carrera como fotógrafo artístico y comercial. Tengo, digamos, que diferentes proyectos a lo largo de mi carrera. Yo inicié mi carrera en Argentina, comercial, profesional, pero digamos que antes en Colombia hice un curso de fotografía análoga donde se ampliaba y donde se revelaba uno de sus propios negativos, así que la fotografía llegó a mí por una situación en la que no sabía qué hacer de mi vida y a través de un curso de fotografía llegué a conocer cómo se ve el mundo a través de un visor, a través de eso tan maravilloso que es ver a través de un cuadro y llegué a conocerlo. Fue increíble ese proceso, ese descubrimiento, porque hoy en día es lo que me permite vivo de esto y vivo de ver, es un placer. Tengo diferentes cámaras, diferentes formatos. Tengo esta cámara que es muy linda que la llevo parte del tiempo, este fue un regalo que me hizo la familia de un gran amigo y trato de tener diferentes películas para ir registrando, como viendo que se puede explorar, digamos, dentro de lo que vemos cotidianamente. Tengo esta otra cámara que es muy linda que la compré acá en París y que me permite hacer como cosas mucho más instantáneas con el flash. Es una cámara muy automática, digamos, pero me permite como llevarla siempre por ahí y hacer diferentes cosas. Tengo esta otra cámara que hace una panorámica que la utilizo también como para hacer planos un poco más cinematográficos. Digamos que también con el teléfono tengo diferentes procesos también. Hoy en día, digamos, que me gusta comunicar quizás un poco lo que vemos, ¿no? O sea, lo que vemos a través de, no importa si es una cámara o un teléfono, pero me parece que registrar ese momento ha sido un proceso maravilloso en mi vida. Tengo diferentes proyectos, expongo, digamos, hice exposiciones en Argentina, en Colombia, acá en París, y bueno, tratando de generar proyectos y bueno, toda esta parte análoga me permitió como conocer ese proceso de imprimir y de sentir el papel y compartir con artistas. Digamos que uno de los procesos más lindos también es, es como comunicarse con la persona que está detrás de, de, delante de la cámara, perdón, delante de la cámara. Me parece muy lindo, es como ese lenguaje, ese, ese, ese diálogo que se puede generar y hasta donde se puede llegar con esa, con esa representación, ¿no? Y quizás, eh, 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 la fotografía me ha permitido romper como ese, ese límite y es por eso que yo siempre trato de mostrarle a la gente, eh, la fotografía que es un proceso que, que permite pasar barreras, eh, y ha sido un poco, como, satisfactorio hacer, eh, 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 y ha sido un proceso, un recorrido bastante interesante. Trato de romper esos límites y decir que se puede armar con una cámara, no importa el dispositivo, no importa quizás dónde estás, qué es lo que se puede armar para generar un lenguaje. Quizás ese es un poco el proceso que he vivido como fotógrafo. Ha sido increíble poder expresarme con ustedes, darles a conocer un poco mi trabajo. Como fotógrafo me gustaría siempre contar historias y a través de un clic de cómo poder estar viendo las situaciones, las personas, todo esto me parece muy interesante. que es mi vida, es la pasión que yo tengo a través de la fotografía. Así que, muchas gracias por el tiempo, por escucharme un poco. Así que, gracias.